Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Ex FM presentan la revista de Opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacen la primero dentro de Buenas Almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Sin admiranarse! ¡Sin admiranarse! Nos maquillaron los datos, se los llevaron todos. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Ciertamente cuando tenemos en nuestras manos un borrador resumen de un informe preliminar, que alude, señoras y señores, al crimen perpetrado en la persona, en la persona, perdón, en la persona de el señor general Gabela. ¡Crimine! Nos encontramos con un informe preliminar que no dice absolutamente nada. Nada concreto. Nada fuera de un enfoque eminentemente especulativo. Cuando haya contundentes pruebas, confirmaciones, señoras y señores, de que incluso hubieron personajes que concurrieron a indicar a los delincuentes donde debía perpetrarse este crimen. Yo estoy intentando conversar con el autor del tercer informe, o como se se llame, y ya resulta hasta risible esto. ¿Cuándo van a entregar un informe que se llame realmente informe? Han pedido comparecencia de cuatro oficiales. La siguiente etapa de la investigación en la Asamblea va a centrarse en la compra precisamente de los helicópteros Drup, según informaba esta víspera el diario La Hora. El trabajo en la comisión de la Asamblea que investiga la muerte del general Gabela se intensifica justamente este mes. El objetivo ahora es determinar cómo se produjo la licitación y la compra de los helicópteros. Los helicópteros Drup. Esto debido a que el oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana denunció irregularidades y dentro de un mes los asambleístas deberán presentar un informe final con conclusiones que aporten a la investigación de la justicia. En esta segunda etapa, su trabajo será observado por la veeduría ciudadana que se conformó con cuatro personas, incluido el exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Mario Pazminio. El coronel está aquí. Le presentamos un saludo de bienvenida. Nunca el coronel nos ha fallado. Es un investigador a tiempo completo. Ha tenido ponencias, hipótesis, pero él contempla el análisis de otros documentos muy significativos, muy importantes, porque este informe preliminar no dice nada. Habrá un informe aparentemente definitivo al que no sabemos si van o no a tener acceso los cuadros que investigan a nombre del general Gabela que somos todos los ecuatorianos. Un placer saludarle doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. Un placer saludarle asambleísta César Rón de la Comisión Legislativa. Un placer saludarle a usted, señor coronel Mario Pazminio. El doctor Roberto Mesa Miela entiendo que estará en breves instantes con nosotros. Déjenos que platiquemos por lo menos con los locales y luego armado que fuera ya, porque ya no hay ninguna justificación para que incluso el brasileño nos mantenga con una prioridad a medias. Hablan de prioridad pero no muestran las cosas contundentes. A veces pienso que hay una hermandad que quieren llegar hasta cierto nivel pero de ahí no pasar porque se complica el asunto, se complica el escenario. La compra de los helicópteros Allí está el kit. Aquí dice la comisión creada en asamblea para investigar el asesinato del general inicia una segunda etapa. En ella la prioridad será verificar la firma de los contratos para la compra de los helicópteros. ¿Qué debe aquí aparecer? ¿Y qué exige la abeduría que pide que se convoque a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea? Incluidos uno a quien a quien me han dado esta esta crónica recortada pero me dicen que es harta importante a quien Gabela aseguró que lo seguían debe ser eso. vamos a integrar ese documento señor. Señor, intégrame este documento del diario La Hora. Luego pasamos por el intento en Brasil que yo le pedí que tenga totalmente prefabricada preconseguida como como podríamos nosotros conocer este este documento. Bueno nos encontramos especialmente mi llamada de atención al asambleista César Ron para que nos comente su hipótesis ya definitiva y concreta porque estamos con una comprobación previa que usted ya la tiene adecuadamente entendida inclusive respaldada me late que usted ya la tiene usted es un excelente investigador y ha dado en el clavo frecuentemente pero hay resortes que le impiden transparentar esto hay una hermandad una hermandad muy muy peligrosa para el bien de la ética pública entonces que podríamos nosotros alegar como ciudadanía y como medios de comunicación para que estos cuatro oficiales que no sabemos cuáles son sus nombres de los citados de los convocados van a presentarse a desarrollar una información a explicar una información ya casi definitiva este momento hay una información definitiva y un reporte global concreto se ha hecho empeños y esfuerzos lo suficientemente significativos e importantes que hemos saludado frecuentemente señor asambleísta RON pero conocemos de repente la forma como trabajan los legisladores a veces se achican el momento preciso de dar concreciones nombres y y hay apoyos pues no esto que yo doy en llamar simple y llanamente hermandades entre grandes líderes políticos y entonces ahí se complica el asunto usted tiene esa responsabilidad de decirle la plena la verdad al pueblo ecuatoriano sí exactamente muchas gracias muy amable ok bueno aquí tenemos la página correspondiente de este pedido de comparecencia de cuatro oficiales quiénes serían estos cuatro oficiales que usted conozca asambleísta investigador gracias Gonzalo buenos días buenos días a los panelistas a los radioescuchas al pueblo ecuatoriano que lo único que quiere saber la verdad nada más aquí nosotros no nos vamos a pasar nada pero sepamos la verdad por lo menos no vamos nosotros a prestarnos para el juego con nadie ni a nadie la comisión ha venido trabajando en dos frentes el primer frente que tiene que ver con la investigación en sí del perito mesa que da como resultado tres productos tres productos de los cuales el tercero no hay no es que ahora le faltan hojas no hay no hay ha desaparecido el tercer producto y por lo tanto para terminar el trabajo de la comisión es indispensable la voluntad política del gobierno nacional para que el perito mesa vuelva al país a reconstruir el tercer informe esto es fundamental para poder concluir el 12 de octubre con el trabajo de la comisión la memoria del perito mesa no se ha opacado desaparecido o se muestra confundida no 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 mesa ha sido muy claro mesa en su comparecencia coherente incluso muy coherente muy claro muy puntual mesa no se ha rogado a pesar de la amenaza de muerte que está debidamente denunciada y presentada en la fiscalía del brasil donde él reside y claro el estado ecuatoriano no solo tiene que traer a mesa sino que le tiene que garantizar la seguridad y la vida porque aquí hay muchos intereses creados esta primera parte de la investigación que es fundamental concluye con el retorno al país de mesa la elaboración del tercer informe y la conclusión final que la comisión la tiene que presentar el próximo 12 de octubre que termina en los 90 días y luego viene esta otra fase que se inició ya donde vienen las comparecencias de todo el lado militar para darle nombre al trabajo de la comisión de todo el frente militar que tiene que ver con la honorable junta de defensa con la adquisición de los helicópteros con el comité de compras de la fuerza aérea ecuatoriana con el comité que se hizo en ese entonces después de las cuatro caídas licitaciones porque aquí el tema de los ecuatorianos que deben saber es que la compra helicópteros se hizo en la quinta por eso dicen que no hay quinto malo en la quinta en el quinto intento se compraron los helicópteros las otras cuatro fracasaron y la tercera tiene una situación muy especial en la tercera se adjudica se adjudica la compra a la empresa HAL se adjudica y el general Gabela comandante general de la fuerza aérea ecuatoriana en ese entonces ordena ordena que se tire abajo el concurso que no se compren los helicópteros porque los helicópteros no valen así que todo esto hay en las hipótesis y claro cuando vino no son ya certezas no bueno la hipótesis que el propio Mesa cuando empieza su trabajo elabora dice la hipótesis es el móvil del asesinato del general Gabela a la compra de los helicópteros yo estoy de acuerdo con aquello yo estoy de acuerdo con aquello y luego pues cuando hay estas contradicciones que han sido realmente muy muy pero muy importantes porque las contradicciones nos llevan pues a determinar quien está diciendo la verdad y quien está faltando a la verdad porque mire usted hay ex ministros de estado que dicen que entregaron el informe al expresidente que él conocía hay otros dicen que no y hay otro grupo importante que no se acuerda de nada entonces todas estas contradicciones cuando viene la comparecencia del uno y el otro y la pregunta cruzada del uno al otro al otro van saliendo las verdades fíjese usted que Mesa por ejemplo cuando le pregunto en su comparecencia si todos los altos funcionarios que estuvieron y escúcheme bien ecuatorianos el 18 de noviembre del 2013 en el ECU 911 de Lichimbía para recibir el informe del perito Mesa sobre el asesinato del general Gabela conocieron los nombres de los implicados esa fue la pregunta y Mesa contestó todos conocieron los nombres sin embargo cuando usted les pregunta no nadie se acuerda de nada algunos no se acuerdan de haber estado ni siquiera en la reunión entonces todas estas cosas nos llevan pues a configurar un caso extremadamente delicado donde fíjese usted del 18 de noviembre del 2013 anoten la fecha por favor 2013 18 18 de noviembre del 2013 hasta el 2015 fíjese usted ha pasado casi dos años febrero del 2015 cuando el expresidente de la república en el enlace ciudadano 410 dice que se trata de un delito de delincuencia común y participa la ex ministra que dos o tres días antes Lady Zúñiga había dado a conocer al país de que se trataba de un delito de delincuencia común sin embargo el informe oficial se lo entregan al presidente de la república al expresidente correa recién en junio anote junio del 2015 casi dos años después cuando se conocía el resultado de la investigación del perito porque se guardó tanto tiempo la información y además porque se escondió la verdad porque no se dijo la verdad el contrato del perito me hace muy claro si hay delincuencia común termina el trabajo en el caso dos en el informe dos pero si hay delincuencia organizada se hace el informe tres el producto tres y el producto tres se hizo ¿por qué se hizo? porque había delincuencia organizada esto es importante destacar y luego el expresidente de la república no cumplió incumplió con el acuerdo ministerial 1317 elaborado por el mismo que establecía de manera clara y contundente que el único ciudadano en la república que podía dar a conocer los resultados del caso Gabela era el presidente de la república no lo hizo incumplió su propio decreto presidencial lo cual pues obviamente no solo le da responsabilidades administrativas sino que la da plenas responsabilidades sobre el desenlace de este de este en el fondo señoras y señores ecuatorianas y ecuatorianos le pregunto a César Ron que temor mayúsculo tenía el presidente Correa en ese tiempo para no informar la verdad y precisar las circunstancias y los actores cuál era su concurso cuál era su responsabilidad que no quería denotarla cómo ocultaba una una verdad completa y ubicaba simplemente a manera de hipótesis involucraba una serie de eventos y de personajes porque estoy recordando señor coronel Pazmiño que su veedurí entregó un oficio a la comisión para que solicite la comparecencia del actual secretario nacional de inteligencia este momento Jorge Costa Jorge Costa ¿Quién es él? Jorge Costa y cuatro miembros de la FAE incluidos el general Alonso Espinosa Romero y el coronel Edison Roberto Vargas este último mantuvo una conversación telefónica con el general Gabela quien le increpó que la FAE le estaba siguiendo y le dijo que si algo le sucedía o sucediera entre ellos serían los culpables que si algo le sucediera ellos serían los culpables estoy leyendo mal y pido disculpas en este diálogo registrado en un audio que fue entregado por Patricia Ochoa viuda de Gabela a la comisión de fiscalización en el año 2013 recuerda doctor Román se menciona a Espinosa quien habría sido la persona que lo estaba siguiendo la veduría presentó ante la comisión el pedido de que presenten sus versiones creemos que existen indicios del crimen del general Gabela señaló Pazminio quien espera que ellos proporcionen elementos para esclarecer el asesinato la veduría entregó su primer informe este pasado lunes ante el consejo transitorio de participación ciudadana que se enfocó en las actividades de la comisión y la localización del tercer producto elaborado por el perito argentino Roberto Mesa este momento en Paraguay este momento está en Paraguay que le pregunto usted a Roberto a Roberto a Roberto Mesa sí Gonzalo muy buenos días un cordial saludo para los distinguidos panelistas el asambleista Ron y el doctor Román y a todos los radioescuchas cuando se presentó el señor perito Roberto Mesa a la comparecencia ante la comisión de la asamblea nacional lo que se le preguntó prácticamente era cuál fue el móvil que desencadenó el asesinato del señor general Gabela y él fue muy puntual y posteriormente también fue repetitiva la pregunta por parte de la señora Patricia de Ochoa él dice claramente que el móvil como lo acaba de indicar el asambleista César Ron el móvil fue la compra de los helicópteros Drup ante esta ante esta afirmación del señor perito Mesa lo que hizo la veduría es reorientar el esfuerzo de colección de información y obtención de información hacia ese objetivo puntual porque ya la comisión como tal estaba investigando sobre el tercer producto ¿es este el audio? Esa es la disposición de cuanto es general esposa ¿sí? ¿para qué me estén diciendo? Entonces verás ¿en qué me pongas tú vas a llegar unas cosas yo te conozco a ti como eres como actúas y tú también sabes cómo soy yo ¿verdad? Sí me llena Ya, ok entonces verás yo te voy a llamar a ti a una confesión con visión después para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado lo que estás haciendo en esa disposición les he llegado así que yo te recomiendo que le piden por escrito ¿sí? no te vas a dar por escrito ¿ok? ya la gente tuya tiene que cumplir para que no tengas problemas esa gente ¿sí? que vaya a mi casa tú andas a mi casa entra a mi casa y ve lo que tengo los que me van a seguir a mí y a mis hijos ¿sí? no quiero que te haga dos o tres o cuatro quiero que tenga un paso ¿sí? que tenga un paso y si algo me pasa a mí si me asalto o yo o cualquier situación los culpables son ustedes ustedes son los culpables de lo que me puedan pasar a mí ¿sí? o a mis hijos así mencioné aquí cualquier cosa así que si me van a seguir me siguen a un paso como guarda espalda que importante es este testimonio y Roberto en Paraguay usted conocía de esta declaración así con audio y todo Roberto buenos días creo que tenemos una dificultad con la línea telefónica al Paraguay a ver conectemos adecuadamente dale Roberto tenga bondad ¿roberto? si escucho adelante no le decía que sí nosotros vamos a pedirte Roberto tú debes estarme escuchando en perfectas condiciones van ustedes a hacer alguna modificación seguramente en los instrumentos de comunicación uno de los cuales no creo que sea sean los teléfonos sino los canales siempre Paraguay es complicadísimo la experiencia que tenemos como periodistas sí ¿qué es lo importante de esto que esclarezca el señor autor del tercer informe coronel yo creo que lo importante y permítame concluir nada más Gonzalo con lo que estaba exponiendo nosotros reorientamos hacia dónde se origina el problema como tal y hemos recopilado suficiente cantidad de información a tal punto que el día de ayer estuvimos con el doctor con la señora Patricia tuvimos una reunión reservada con el señor fiscal general del estado hemos presentado toda la documentación que la que la abeduría ha venido trabajando con relación a esta parte de la investigación y a pedido del señor fiscal general del estado él ha manifestado que por favor esto no lo hagan público en la comisión que eso lo va a tramitar directamente la fiscalía general del estado para comenzar a llamar a rendir versiones a estas personas nosotros dijimos ok correcto porque me parece que la quien tiene que llevar todo este proceso es la fiscalía y aquí no hay protagonismo le dijimos señor nosotros vamos a entregar todo las grabaciones que tenemos con relación al tema los testigos hay un testigo que está fuera del 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 país hemos ya entregado todo vamos a entregar más bien dicho en el transcurso de esta semana todo este este material al señor fiscal que se ha hecho cargo del del caso para que se inicie todos los procesos paralelo a esto nosotros hemos solicitado a la comisión de la asamblea nacional que se presenten algunos señores de 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 la fuerza aérea porque tenemos algunas interrogantes con relación a la contratación específicamente de los helicópteros y a una actividad que nos parece inusual y que la vamos a presentar por la reserva del caso en la comisión esta área epicentral de la información asambleísta César y abogado de la defensa de la familia Gabela doctor Román tengan la bondad de ubicarla y los vacíos que que ustedes han encontrado las dudas los los materiales que no obstante ser ser una zona epicentral de de información que ya hubiera ayudado a esclarecer definitivamente este insuceso avergonzante para nuestro país se nos sigue entreteniendo la pregunta es esta ¿cuál cree usted señor doctor Román que son los esfuerzos y empeños de confusión que han puesto en vigencia las personas que no quieren obviamente que se conozcan nombres y circunstancias ya definitorias que alimenten el informe que nos vienen con informes preliminares informes transitorios incompletos con partes de uno y no partes de otro porque están ocultando inclusive entiendo que la familia Gabela tiene otras pruebas que no las saca relucir mientras no haya un escenario adecuado que verifique y que le dé importancia y trascendencia ya le dé el digamos la aclaración global al al tema créame que estamos por el informe el informe total el informe que el pueblo ecuatoriano reclama porque le engañamos al pueblo ecuatoriano con qué esperanza le siguen mintiendo bien primero un saludo Gonzalo gracias realmente por la invitación al asambleísta César Rohn al coronel Mario Pazmiño al señor Roberto Roberto Mesa a toda la ciudadanía realmente un saludo muy cordial mire Gonzalo el señor Rafael Correa sus ministros de turno que se cambiaron los cargos todo lo que quisieron hablo del señor Cordero la señora Zúñiga el señor Lara el señor Serrano qué tiene que ver qué tienen que ver Cordero y Serrano perdón lo que pasa es de que Cordero era presidente de la asamblea cuando todavía estaba vivo el señor general Jorge Gabela que fue a la asamblea justamente a dar a dar una comparecencia dentro de la investigación que se iba realizando sobre la sobre los helicópteros Dru resulta que después termina de ministro de seguridad interior conformando el comité interinstitucional y posteriormente termina de ministro de defensa es decir es decir solo el señor Fernando Cordero tuvo tres cargos en los diferentes momentos yo creo que hay que tener en cuenta que la la señora Zúñiga reemplaza al señor Serrano y el señor Serrano reemplaza al señor Lara es decir cada uno tenía su momento de actuación el señor Serrano reemplaza solamente como encargado del ministerio de justicia porque era ministro del interior es decir cumplía dos funciones y estaba dentro del comité la señora Zúñiga se convierte en un punto clave porque cuando se conformó el comité interinstitucional Gonzalo es muy claro algo que debemos organizar y veo que el asambleísta César Rondt tiene una cosa que es muy definida la 410 fue justamente la sabatina en la cual el expresidente Rafael Correa dijo esto es delito común por obvias razones esta sabatina le repite por favor 410 la sabatina 410 tenga la es justamente cuando él dice es que esto es delito común la señora Zúñiga ya había salido antes a decir ah no es que es delito común aquí están cuatro hojas del perito hay que preguntarle de dónde las obtuvo y qué pasaba con los cambios de documentos pero mire mire Gonzalo yo quiero yo quiero en estos momentos ya a estas alturas de todo lo que está pasando la familia está de veedora en la asamblea doña Patricia especialmente como viuda y como representante de la familia Gabela está en la asamblea nosotros dos vamos a desmerecer lo que se va haciendo porque también no podemos ser opositores a todo lo que se haga yo le hablo como abogado más que como ecuatoriano este rato los medios probatorios se van realizando en las comparecencias si vayan a hacerse los amnésicos están allí pues y como están allí por lo menos lo que sí nos dicen son los cargos que ocupan pues en los actos de función tienen ya cosas concretas y ya tenemos que establecer además que todo tiene que pasar a la Fiscalía General del Estado que es la única que tiene que investigar yo tengo entendido que ya en octubre será un informe definitivo eso es lo que se sabe hasta aquí de la Asamblea pero yo le pido a la señora Guiñaga que deje de torpedear el proceso ¿de qué manera lo está torpedeando? mira discúlpeme cada vez que interviene por lo menos en los momentos que yo he estado en las compareciones que se hacen las observaciones ¿interrumpe? no interrumpe no interrumpe diciendo no déjenme hablar no no ella lo que hace son efectos jurídicos de fondo por ejemplo cuando compareció el señor Correa cuando bebió mucha agua se levantó maleducadamente todo lo que le dio la gana ¿por qué no que hable así? así porque realmente cuando hay ese tipo de personas los ecuatorianos tenemos que ser muy frontales yo creo que los ecuatorianos no tenemos que estar esperando que nos sigan maltratando para justamente seguir haciendo un show que quieren crearlo y sigan haciéndolo pero yo sí creo sinceramente que esas cosas tienen que llevar a respetar la vida de una persona de un ecuatoriano que fue el general Jorge Gabela respetar el honor de la familia y del general porque la primera la primera cosa que pasa que pasa con esas actitudes es la falta de respeto a la familia y a un ejecutado y asesinado que fue el general entonces parece que se confunden no tienen ni siquiera buenos principios para actuar entonces dentro de esto yo sí lo único que puedo dejar en claro es que por ejemplo dice o aparece en un momento de actuación la señora Guiñaga diciendo ah no es que yo pido que se me den las copias certificadas para ver si enjuiciamos a la señora Cruz en ese mismo día de la comparecencia es decir ¿qué está haciendo? ¿de quito columnista o de qué? aquí no estamos buscando enjuiciar a otras personas sino tiene que aclararse verdades primero la persecución al general Jorge Gabela en vida la persecución que hicieron a su familia y la segunda parte es lo que tiene que manejarse dentro de lo que significa la ejecución el asesinato del general esas son las verdades aquí no podemos distraernos pero vamos a algo que es más importante Gonzalo mire la parte del informe es claro el informe no aparece el tercer producto no aparece el expresidente Correa y además cada uno de sus funcionarios ha manifestado que si hay datos sobre balística etcétera y eso solamente aparece en el tercer producto porque en el primer y segundo no existen ciertas cosas en esa parte realmente Gonzalo lo que si tenemos que saber los ecuatorianos es de que esto tiene que continuar y continuar como ya hemos hecho en la fiscalía el día de ayer nos dio cita el fiscal general ya está nuevamente en el país y claro se pudo llegar a un a una diálogo y conversación como tiene que ser en el sistema acusatorio adversarial de las partes de qué esto no viola nada esto se da en el sistema acusatorio adversarial de las partes que lo tenemos en esa parte ¿qué temas qué temas trataron ayer con el fiscal general paul Gonzalo el asunto es reservado lo que si le quiero dejar claro es de que tuve toda predisposición primero ya de aceptar todo lo que que se le planteó y básicamente lo que tiene que ver con eh datos y medios que la fiscalía tiene que ampliarlos vemos nosotros que en un momento la doctora Juma no estaba en el baile perdóneme que diga así no puede ser posible que llame a doña Patricia a decirle oiga qué le pasa por qué hace expresiones públicas espere que no se que bueno esas son actitudes que no pueden pasar más allá parece que hizo lo mismo en el caso Fiveca pero bueno ni modo ahora tenemos entendido que va a ser otro señor fiscal que va a apoyar al fiscal general para seguir la investigación nosotros lo que queremos es que no se entorpezcan las cosas y que esto vaya fluyendo cada vez más pero hay algo que es muy necesario estamos pasando en la asamblea y lo ha dicho el asambleista Ron esta mañana que vamos al móvil que es que son los y yo siempre me quedo un poco eh bueno no sé eh siempre tengo preocupación por esto porque el general Gabela no solamente se opuso a los Drup a la compra de los Drup sino a los Chitas y se opuso también a los radares chinos y hay información dentro de la asamblea por favor a todo el capítulo de venta de armas está la junta de defensa bien lo ha dicho el asambleísta si bien es cierto no se avanza a veces hacer comparecer por el tiempo que tuvo la comisión la conformación pero yo si creo que por lo menos se tiene que dar matices hay documentos que son públicos están desclasificados y están dentro de la misma asamblea donde aparecen todos los miembros de la junta de defensa y quienes intervinieron en sus momentos además están todas las comisiones todos los miembros de las comisiones que se opusieron al juicio político del señor Ponce que también es muy importante porque cuando no se dejó hacer el juicio político al señor Ponce también se cayó pues es decir hay momentos el ex ministro de la defensa que le defendió al presidente Correa en los insucesos de por supuesto fue clave porque hasta fue clave los tanques de Río Bamba ahí los detuvo a González y a otros altos generales los detuvo ahí en el despacho no los dejaba salir ni a bala ni a bala en el buen sentido criollo como decimos los serranos pero perdón Gonzalo que los generales no se hayan dejado salir del despacho que pena no porque esos son momentos de historia del país y momentos que produjeron como papanatas y que produjeron el 30S que es otro es otro proceso que se hizo con sistematización en violación de derechos humanos no es solamente el caso del general Gabela entonces aquí tenemos que ir viendo momentos que fueron pasando en los diferentes actuaciones que por acción se iban realizando las cosas hay un elemento adicional que vale la pena también que nos ayude el señor asambleísta César Ron a esclarecerlo comenzando por los acertos de la legisladora Janine Cruz del movimiento creo ella ha reconocido que existe preocupación no solo por la compra de los helicópteros sino también por los vendedores de armas vendedores de armas hay un documento de Homero Arellano Homero Arellano para que copien adecuadamente un documento de Homero Arellano que aquí lo dimos a conocer en el que pedía que la investigación se centre solo en Osdrup que no se centre solo en Osdrup asambleísta Ron sino que también revisen la adquisición y compra de armas además César Ron usted ha indicado que ya existen las primeras contradicciones sobre la compra de los helicópteros en relación a los certificados europeos y norteamericanos que también vale la pena que lo traigamos a recordación que debían tener antes de la firma el contrato solicitarán a la Junta Nacional que informe si hubo esos documentos esa diligencia se logró concretar asambleísta Ron de todo esto cuál es el corte que hay que hacer este momento y que aporte al informe final muy importante lo que estamos hablando muy importante es necesario que el pueblo ecuatoriano se ubique en el contexto de los días de los tiempos cuando se compran los helicópteros no sólo el Ecuador compró los helicópteros el Ecuador compró más de mil millones de dólares en armamento en petrechos militares no sólo fueron los helicópteros cuando el director ejecutivo de la honorable junta de defensa comparece el pasado día miércoles en la asamblea nacional en la comisión yo le hago la pregunta y él contesta si dice se celebraron ciento veintinueve contratos ciento veintinueve contratos de compra de armamento por mil por más de mil millones de dólares ¿cuáles ítems podría usted recordar fácilmente? hay los helicópteros ahí hay pertrechos militares ahí hay fusiles ahí hay aviones ahí hay de todo ahí hay de todo ¿no? radares hay de todo por lo tanto aquí lo que hay que regresar por esto es importante las comparecencias hay que regresar a la comparecencia del hoy embajador del Ecuador en Chile Homero Arellano que usted lo ha mencionado ¿no? el embajador en su comparecencia dice casi textualmente que llamaba mucho la atención la extraña buena relación entre los vendedores de armas comisionistas con altos funcionarios del gobierno del estado ¿a quién se aludía? altos 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 son muchos ¿no? altos son muchos ¿no? y entonces claro cuando el Ecuador ha celebrado mil millones de compras de armamento en esos tiempos 129 contratos sin duda había muchos comisionistas había muchos representantes de las empresas había mucha gente vendiendo armas en el Ecuador así es que esto configura aún más este este escenario por eso le decía yo la primera parte ha tenido que ver con el con el trabajo de mesa ¿no? del peritaje de la pericia que tiene que concluir con el tercer informe porque aquí a mí no me van a echar cuenta ya lo dije en la comisión yo lo voy a hacer público en la radio Gonzalo permítame si no hay dinero en el estado ecuatoriano para traer al perito mesa hoy hoy hay comisión gabeza hoy voy a exigir que definan si viene o no viene mesa porque si no tienen la plata para traer a mesa voy a poner un escritorio afuera de la asamblea nacional y en el país para recoger un dólar ciudadano para traer a mesa para que haga el informe ah si para comprar el boleto para pagarle sus honorarios para que mesa venga al país vamos a ir todos así es así es que si no hay la plata para traer a mesa vamos a hacer una colecta pública para traer a mesa porque mesa tiene que venir ese baño de verdad que necesite el baño de verdad que necesite en el ecuador no puede quedar trunco gonzalo no puede quedar trunco porque no hay para pagar los honorarios porque no hay para comprar el pasaje de avión porque no hay para pagar el hotel del señor mesa el señor mesa tiene que venir al ecuador y tiene que además recibir la protección del estado ecuatoriano para garantizar su vida su vida y su seguridad así que esto es fundamental y luego pues hay detalles de los helicópteros los helicópteros tenían problemas de fabricación entonces eso vamos eso vamos a hacer ahí está roberto ahí está roberto mesa tenga la bondad usted de preguntarle roberto buenos días te habla identifíquese por favor césar ron le saluda a roberto mesa dale roberto tal como le va ok si lo escucho ahí va la pregunta si roberto quiero saber si es que ya hay de alguna manera alguna concreción de manera puntual del estado ecuatoriano del gobierno del ecuador para que usted regrese a elaborar el tercer informe porque le decía en micrófono a gonzalo y al público que no escucha que si hay problemas económicos para que impidan el regreso al país del perito mesa para hacer el tercer informe me encargaré de hacer una colecta pública para recoger un dólar ciudadano para que mesa venga al país a hacer el informe porque el ecuador necesita un baño de verdad y por temas económicos no se puede truncar la venida de un importante perito que tiene que terminar con un proceso para poder terminar el informe el 12 de octubre esa es la pregunta roberto buenos días señor César no la verdad que no hay ningún tipo de comunicación ningún tipo de convocatoria de convocatoria no absolutamente nada la última convocatoria o por lo menos el último contacto que tuvimos con la comisión y con el presidente de la comisión fue para la comparecencia y a Skype del mes de agosto y después de eso no tuvimos absolutamente más ningún tipo de contacto por lo tanto nosotros continuamos con con nuestras con nuestros trabajos justamente porque no podíamos seguir esperando ya pero para reconstruir el tercer informe que se requiere aparte de su presencia nuevamente en el país la memoria está intocada la suya y la de los otros elementos o cuadros que nos parecen significativos e importantes en términos de testimonios que tienen que resucitar y darle forma a un espectro que está tratando de ser confundido o aislado miren ustedes lo que decía en el mes de febrero febrero del 2015 en una sabatina el presidente Rafael Correa de ese entonces yo hice una comisión interinstitucional y es cierto se cometió un error se demoró demasiado pero entonces ya empezaron a locurarnos se demoran que dirá el peritaje el peritaje ratifica lo que dijo la justicia que es delincuencia común esto es para qué rayos se va a estar deliberadamente demorando algo si dice lo que ya estaba dicho lo que ya estaba en la justicia demostrado al menos entonces qué fin tiene demorar algo nuevamente la falta de lógica queridos jóvenes o sea si el informe pericial dijera algo diferente de las causas de la muerte del general Gabela de lo que ya se sabía bueno entonces trataron de aguantarlo porque temían pero dice lo mismo que el general fue víctima de delincuencia común los tres autores materiales están presos setenciados y dicen somos delincuentes comunes ya qué más se puede hacer aquí no hay tortura pues como en otros lados para decir a ver confiesa si hay algo más pero todos modos se lo han interrogado qué sentido tendría que no digan si hubo un autor intelectual etcétera y que se inculpen ellos solos o sea no tiene mucho sentido toda esta cosa nosotros entendemos la posición de la familia general Gabela pero ya no podemos hacer más o sea lo investigó la justicia y a la conclusión que es delincuencia común investigan peritos internacionales llegan a la conclusión que es delincuencia común como se demora el informe en la comisión y es un error garrafal y aquí está Lady Zúñiga Lady si nos puede explicar el asunto cómo se entregó el acta de entrega recepción del informe que está en mis manos presidente un acta que fue firmada como aquí dice libre y voluntariamente aceptando las condiciones del contrato pague la consultoría y resulta extraño y poco profesional poco ético por decir que un año después de haber cobrado la consultoría de haber entregado el informe ahora se quiera decir que se han eliminado 35 páginas y que se ha mutilado por supuesto ya salieron a decir que no que ellos nunca dijeron que no es cierto que le sugirieron pero que no le hicieron y que las 35 páginas eran sobre la compra de los dru si ese no era el peritaje el peritaje era balístico ellos fueron los que hicieron el peritaje también a muerte de Bosco Bisum el peritaje no era sobre la compra de los dru tiene una serie de contradicciones pero muestra una falta de seria y falta de ética del perito que no es gratuita ahí hay una agenda oculta así es presidente aquí está justamente en mis manos el índice del informe que ellos dijeron que se eliminó el capítulo de responsabilidades aquí está presidente en mis manos dice ahora que se le sugirió pero ellos no aceptaron por favor presidente pero si fue así ¿por qué no lo dijeron? así es en ese momento pero cobran sus 80 mil dólares y un año después lo dicen ¿ustedes creen que eso es gratuito compañero? y lo que es peor presidente hasta ahora no escuchamos sus comentarios respecto a las conclusiones que nosotros hicimos públicas del informe porque las conclusiones que hemos demostrado ante la ciudadanía con el documento son del informe pericial hasta ahora no escuchamos comentarios de decir que ellos no concluyeron esto presidente Roberto usted le escuchó ya a Leide y al expresidente Correa ¿qué anotaciones usted puede formularnos? Sí hay Rosero hay varios puntos en realidad del cual merecen varios análisis evidentemente el expresidente Correa en algún momento y eso aparentemente él deja claro tuvo acceso a mi informe final y tuvo acceso también a seguramente información que el propio comité interinstitucional le pasó si habla de tortura en realidad él está hablando en parte de una denuncia que creo que inclusive la semana pasada la propia familia de uno de los detenidos Salabarría también yo lo había hecho en su momento ante nosotros donde él mismo denuncia que fue torturado por agentes de la policía para inculparse sobre este caso y no solo denuncia o nos relata sino también aporta fotografías donde justamente se pueden visualizar hematomas en el rostro de este detenido entonces evidentemente algún tipo de información relacionado a nuestro informe él recibe me extraña que un presidente de la nación que hable sobre un informe refiriéndose a un perito que él dice no conocer no se haya tomado el trabajo por ejemplo de revisar si este informe tenía firma de responsabilidad como para después dedicarle unos minutos a una persona que no conocía diciendo las cosas que realmente dijo siendo que nosotros el hecho del pedido de eliminación ya lo habíamos hecho público cuando cuando se hizo eso entonces eso es algo que yo también ya lo respondí delante de la de la comisión ocasional de la de la asamblea nacional y volviendo a la a la pregunta inicial sobre las tratativas le quería comentar usted me preguntó sobre qué hacía falta le quería comentar de que este las la tratativa comenzó hace bastante tiempo con la asambleísta Janine Cruz y el asambleísta Sebastián Palacios con el cual mantuvimos contacto justamente antes de la comparecencia en donde yo justamente le propuse en este momento que aprovechando mi visita para la comparecencia únicamente lo que podíamos hacer para ser más provechoso el viaje era una sistematización de la información ya que yo conozco bastante tanto el proceso por un lado y el proceso de la investigación del asesinato por otro podía ayudarles en esa semana de trabajo de qué manera podría ayudarnos de qué manera podría ayudarnos a todos los ecuatorianos a aclarar de una vez por todas esto creo que la creo que la suyo el partido inclusive me parece que del asambleísta César Rom y de esta gente que tuvieron esa idea de reconstrucción cuando me manifestaron yo dije que sí que no que no habría problemas siempre y cuando obviamente todo el material respaldatorio con el cual se quedó el Ministerio de Justicia en su momento cuando se presentaron a nuestras oficinas y se llevaron todo el material que estaba como soporte y tanto el material que nosotros dejamos teniendo ese material no iba a ser difícil de construir porque el esquema mental yo lo tengo yo lo tengo bien claro entonces con ese material respaldatorio lo que habría que hacer es nuevamente armar o rearmar ¿Cuál sería su relación Roberto cuál sería su relación final díganos de una vez por todas sin necesidad de que nos pruebe con esos testimonios esos documentos y esas grabaciones y otras pruebas díganos cuál es la verdad así de simple primera vez que le pregunto de esta manera con tono naturalmente muy respetable para usted como siempre lo hemos lo hemos tenido yo creo mucho en usted Roberto y en su conducta entonces ¿cuál es la qué es lo que está ocultando Doña Yanine no Yanine sino la señora Lady Zúñiga que se llevó toda esa documentación se llevó en una maleta riéndose acompañada del ex defensor del pueblo ¿se acuerdan allí en esa calle que iban coqueteando y todo estos dos personajes que se iban burlando de la de la de la vindicta pública prácticamente entonces ¿cuál es la verdad histórica que usted sin necesidad de que le presenten las pruebas comprobatorias como usted naturalmente para efectos de que entren a un caudal de testimonios legales usted le puede decir a la colectividad esto ocurrió por la compra de los helicópteros Drup se contrataron se contrataron a a criminales a asesinos a delincuentes comunes para que acaben con la vida del señor general Gabela esa no es la verdad total que usted puede respaldar perdone perdone que le pregunte de esta manera pero hemos entrado en desespero no señor eso es claro la verdad es una sola y es justamente que la muerte del general Gabela tuvo que ver justamente con las denuncias que él hizo en relación a los helicópteros Drup eso es algo que cuando me lo preguntaron yo lo dije es algo que se desprende claramente de la del contrato también que nosotros firmamos en su momento con el Ministerio de Justicia por lo tanto yo no estoy mintiendo en relación a eso detalles de esa maquinaria o de todo este sistema yo se lo vi en su momento en mi declaración a la a la a la fiscalía a la fiscal que estaba llevando el caso y obviamente eso permanece bajo la reserva de la indagación previa por eso también le pido disculpas pero creo que es claro y no me voy a cansar de decir que justamente la muerte del general Gabela fue como consecuencia de sus denuncias por la compra de los helicópteros Drup yo creo que a esta altura de los campeonatos en el que la comisión ocasional se va a ocupar de la de la del análisis de todo el proceso precontractual contractual y post contractual de la compra de los helicópteros Drup va a también llegar en parte a esa a esa conclusión porque no hace falta ser un experto en compras como como en su momento lo dijo la la ministra de defensa para darse cuenta de que existieron irregularidades en todo este este proceso y que a pesar de eso sobrevino la compra de los helicópteros Drup que repito nuevamente y eso está probado de los siete helicópteros cuatro lamentablemente se cayeron entonces tampoco solamente estamos hablando de la muerte del general Gabela como consecuencia de esto sino también de la de la muerte creo que de un de un piloto y de copilotos o otros pilotos gravemente heridos como consecuencia de esta de esto de estos accidentes ¿no? ¿en cuánto aporta Mario Pazmiño señor coronel esta mañana ya esta concreción del perito mesa? no un cordial saludo para Roberto a la distancia yo lo que creo que es un momento importante y me me encaja una duda porque de lo que está presentando la abeduría aunque está dentro de de la reserva del caso nosotros estamos convocando unas personas que nunca fueron citadas ni por la fiscalía ni fueron investigadas por Roberto mesa ¿a quiénes se refieren? a las personas que estamos convocando y que el fiscal nos pidió que sean con la reserva del caso es por eso que no puedo dar los nombres pero pongan nombres no lo puedo poner Roberto perdón por la reserva del caso pero es importante esto porque justo apuntamos nosotros a lo que está diciendo Roberto nosotros apuntamos la verudía me refiero hacia el tema de la relación que existe en la compra de los Drup y el asesinato del general Gabela eso tiene que tener un una línea de comunicación exactamente bueno está probado con lo que hemos nosotros proporcionado una relación que me parece sumamente importante que es pero acaba de referir al perito sí correcto es exactamente sobre eso mismo lo que nosotros ampliamos esta colección de información y le hemos proporcionado a la fiscalía el señor fiscal y los dos señores fiscales el señor fiscal general y el señor fiscal que se está haciendo cargo del de la investigación pues ellos pidieron que no se trate esto dentro de la comisión por la reserva que necesitaban para ellos poder llamar a estas personas a las indagaciones correspondientes y nosotros aceptamos eso porque como le había dicho anteriormente Gonzalo aquí tiene que primar una cosa fundamentalmente lo que tiene que primar la transparencia aquí no tiene que haber protagonismos y eso es lo importante en un proceso investigativo técnico y profesional y por eso pues nosotros accedimos a entregar toda la información de lo que tenemos al momento con grabaciones que le escuchó el señor fiscal general del estado y que se quedó sorprendido que comentó que por favor este material no sea expuesto dentro de la comisión nosotros hemos aceptado y que eso lo maneje directamente la fiscalía así lo hicimos aquí está el doctor Román y la señora Patricia que estuvieron ahí presentes nosotros aceptamos porque nos parece que es lo correcto la fiscalía es la que tiene que llamar a estas personas para realizar las indagaciones correspondientes asambleísta César ¿qué comentario le puede usted hacer escuchar a la ciudadanía de todo este contexto de novedades o de comprobaciones más que todo así es y aquí lo que decía el doctor Román las contradicciones y las comparecencias van configurando ¿no? todo este móvil todo este proceso para poder hacer un informe final contundente contundente no ha sido fácil para la comisión porque está inmerso el proceso de indagación previa en la fiscalía donde muchos de los actores ya se han presentado a declarar en la fiscalía y por lo tanto mucha de esta información que tiene el carácter de reservada por la indagación previa no se puede repetir ni se puede decir en la comisión sin embargo la comisión no ha dejado de hacer su trabajo y ha avanzado muchísimo más rápido no solo de lo que avanzó la asamblea nacional en 10 años que no hizo nada sino la propia fiscalía que tampoco ha avanzado a la velocidad que quisiéramos todos los ecuatorianos que avance información proporcionada por la veeduría ciudadana es fundamental también la conozco también la conozco ¿le resta alguna interrogante para Roberto? no yo lo que quisiera es profundizar algo que ya Roberto Mesa en su declaración en la comisión lo dijo y que es importante que la ciudadanía que el pueblo ecuatoriano conozca porque usted hizo una pregunta cercana yo quiero preguntarle a Roberto Mesa si es que en la reunión del 18 de noviembre del 2013 por eso pedí que se anote que se anote la fecha si en esa reunión todo el comité interinstitucional porque no eran solo los ministros no eran solo los ministros de estado sino que eran los ministros los subsecretarios los delegados porque la mayor parte del tiempo la comisión interinstitucional creada por el expresidente de la república no comparecieron muchas personas no son los 18 que dijo alguien por ahí aquí hay más de 50 personas que conocían imagínese entonces la pregunta Roberto Mesa entonces las contradicciones aparecieron allí no aparecen pues por eso decía industrialmente unos dicen la verdad otros faltan a la verdad entonces Roberto Mesa de buena manera clara todos los miembros del comité interinstitucional que asistieron el 18 de noviembre del 2013 al ECU 9-11 conocieron los nombres de los autores implicados en el asesinato Gabela pregunta para el perito Mesa respuesta Roberto esa reunión como el asambleísta lo dice claro que fue súper importante porque inclusive fue la última que se mantuvo como comisión con el perito y en donde justamente se presentaron se presentó todo el informe de manera completa a todos los participantes y es importante que sepan que inclusive el propio asambleísta ya lo manifestó cada vez que se iba a iniciar una reunión importante de esas y cuando nosotros veíamos caras desconocidas nosotros por una cuestión de curiosidad preguntábamos quiénes eran y en esa en esa oportunidad si mal no recuerdo creo que también estuvo alguien de la de la SENAIN y estuvo y estuvieron de la presidencia de la de la república asesores del del presidente ahí está de hecho yo me acuerdo que en esa oportunidad yo hablé con uno de los asesores del del presidente justamente por el tema de los helicópteros recuerda el nombre del asesor Roberto recuerdas el nombre del asesor del proyecto no pero si lo puedo en la lista de presencia con seguridad se encuentra ahí porque él estaba a mi lado entonces seguramente la firma siguiente o anterior es la de asesor y es verdad que en esa en esa reunión en la última todos los que estuvieron ahí presente conocieron detalladamente con nombres y apellidos todo en detalle el informe final yo tengo una pregunta muy corta para el perito mesa usted ya fue a declarar a la fiscalía Roberto Mesa el fiscal conoce ya los nombres de ese informe la fiscal que lleva el caso sí conoce algunos de los nombres que intervinieron en todo ese en todo ese proceso no sé si en realidad se hizo algo en relación a eso entiendo de que no porque la preocupación de por lo menos la fiscal que llevó no sé si continúa llevando el caso se centró en mi persona y en los contratos y en los contratos que yo firmé durante los dos o tres años que estuve trabajando en el país no sé si continúo investigando en Chile lo que era la desaparición del informe o la muerte del general no lo sé la fiscal conoce los nombres de autores cómplices y encubridores en definitiva sí 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 si conoce algunos nombres porque en ese momento yo se lo manifesté porque justamente era la persona indicada a quien consideramos que debía conocer los nombres ¿qué más aporte de la prensa nacional? lo que se ha dicho lo que se ha dicho hoy es fundamental porque aquí hay que establecer también las responsabilidades pues no es cierto y la responsabilidad de la fiscalía con el país es inmensa la fiscalía conoce los nombres de los autores cómplices y encubridores del asesinato del general Gavea no ahora no ahora que empieza la comisión de la asamblea a investigar lo conocen hace muchos años y sin embargo no han avanzado lo que tenían que avanzar no han hecho lo que tenían que hacer por lo tanto la justicia está en deuda con el país Mario si yo creo que es vital e importantísimo lo que acaba de decir el perito Roberto Mesa con relación al tema el conocimiento por parte de la fiscalía ya de cómplices encubridores y los nombres de las personas lo que acaba de decir el asambleista Cesar Ron y el doctor Román me parece que es sumamente importante y tiene que transparentarse también por parte de fiscalía y por parte de la comisión todos estos elementos para que la sociedad ecuatoriana pues tenga todos los insumos necesarios con relación a este caso que es sumamente lamentable Gonzalo doctor Román Gonzalo yo solamente quiero decir comenzar con esto quisieron callar primero al general asesinándolo conformar un comité interinstitucional para mantener delito común es decir llegar siempre a la impunidad todas las personas desde el expresidente de la república hasta abajo Correa él los ministros los que reemplazaban los asesores ex asesores todas las personas lo único que hicieron y fueron es a callar y en tercer lugar tenemos que ahora dirigirnos también a la FAE y a quienes venden las armas y los helicópteros en este caso parece que el caso del general Gabela es un caso que hay que tener mucho cuidado en la fiscalía le pidieron a doña Patricia a Iván y a la familia a ver si querían ser testigos protegidos mi asesoramiento fue quieren ser o no señora Patricia Iván el hermano me dijeron no sabe por qué yo creo que no deben ser testigos protegidos porque en un momento la fiscalía pudo hacerlo así como le dijeron a una de las viceministras de justicia en el 2013 quiere ser testigo protegido sabe qué pasa con los testigos protegidos tienen que callarse no pueden no pueden hablar entonces no van a ser testigos protegidos no necesitan porque quieren hablar lo que pasa porque quieren hablar lo que pasa es que tiene que ser transparentando este es un caso de derechos humanos yo siempre hago hincapié en esa parte yo creo que la sistematización existió yo creo que tiene que seguir uniendo a todas las personas que fueron violentados sus derechos humanos para que llegue el estado ecuatoriano a enfrentar algo que es muy importante la aceptación primero de violación sistemática de derechos humanos y terminar sancionando en la justicia ecuatoriana internacional a todos los responsables a la señora Zúñiga que usted ha hecho escuchar y que estuvo en esa sabatina 410 en febrero del 2013 lo único que le pido es que vaya a la asamblea la asamblea la ha convocado si o no señor asambleista es importante aclarar esto ha sido citada varias veces y no ha comparecido no ha querido ir y la última citación la hemos hecho la semana pasada a través del casillero judicial a ella a Paola Carrera y a alguien más que se me escape el nombre así es que si están escuchando señores ex altos funcionarios den la cara preséntese a la comisión Gabela en la asamblea nacional y si alguien que los conoce y sabe donde encontrarles por favor pásele el mensaje que tienen que comparecer ante la asamblea nacional porque el ecuador necesita saber la verdad pero hay algo más Gonzalo yo quisiera nada más terminar con esto no solo es la familia Gabela y su abogado quienes habla yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos realmente algo que es muy importante esto no puede volver a pasar en el Ecuador realmente cuando se violan los derechos humanos se comienzan haciendo una cantidad de cosas para callar crear un sistema a través de un comité interinstitucional para callar siguen callando siguen en los diferentes estamentos y por eso me he referido en la asamblea ahora están yendo y comenzando ya a ver si la asamblea ha actuado con toda la legalidad para establecer la investigación que hay que establecer actos nulos que como es esto de las comparecencias yo creo sinceramente que los tecnicimos jurídicos se tienen que quedar a un lado cuando se lucha derechos humanos lo único que significa lo que sirve es la verdad para encontrar justicia el derecho a saber el derecho a tener justicia es muy importante en los derechos humanos por consiguiente esa parte no debemos olvidar Gonzalo y yo tengo que agradecer a los medios de comunicación a periodistas profesionales como usted y tantos otros que daría un nombre inmenso en este país no solamente aquí fuera del país realmente que no solamente se han solidarizado con el caso pero que si ya nos han permitido transparentar una cantidad de cosas por eso justamente en la parte que la familia es veedora en la parte que la familia va a hablar con el fiscal porque tiene que hacer un sistema acusatorio desarial porque son las personas víctimas y familiares de la víctima pues que tienen que ser protegidas por las instituciones y los funcionarios y lo único que hizo el expresidente y todos todas las personas que aparecen en las sesiones no solamente el 18 de noviembre del 2013 ya desde el 16 de octubre del 2013 el 30 de octubre del 2013 aparecía la cena yo siempre preguntaré por qué estaban los que tenían que investigar es la primera parte el señor Pablo Romero sigue en España o donde está y resulta que nunca comparecen en ningún lugar y ahora estamos viendo que en el caso Gabela estaban sentados en las sesiones incluso cuando el perito comparecía pues y estaba el representante de la presidencia y ese el representante de la presidencia tiene que haberle pasado algún informe al presidente de la república de ese entonces pues aquí no se van a hacer los amnésicos y los ecuatorianos no somos bobos aquí las cosas han salido y se han transparentado cada vez más pero no están completas todavía Gonzalo porque los que asesinaron y ejecutaron al general la vela y lo persiguieron también tiene que aclarecerse y tiene que llegar a las consecuencias la compra de armas va contra el edad nacional donde están los delitos justamente que tenía que investigar incluso el contralor y el fiscal de aquel entonces quienes eran mire vamos a hablar desde 2011 vamos a hablar desde del señor Chiriboga del señor Baca del señor Pollitt que desaparece de los informes y de los anexos los nombres de generales aquí las cosas son claras aquí el señor Pollitt en el caso de Odebrecht generales de FAE o de ejército se tiene generales de FAE y dentro de eso por obvias razones están esclareciéndose estas cosas por eso no aparecen los anexos hasta ahora yo le pido al actual contralor del estado que los entregue a la comisión de la asamblea y que le entregue a la fiscalía a los anexos porque lo que hacen son los informes pero no los anexos y los anexos y que dicen los anexos que especifican lo que pasa es que los anexos tienen la lista de todas las personas en la contratación de los DRU por ejemplo y usted tiene una cantidad de información ¿recuerda nombres? caramba lo que pasa ya tengo 61 años pero parece que se está aclarando más la memoria comienza el general Jorge Gabela aparece el señor Borges aparece una cantidad de personas que hicieron la contratación de los DRU que justamente están compareciendo ya y que ha pedido la asamblea que comparezca esto parece un tema tan delicado pero yo si quiero dejar claro quien fue el que hizo la materialización de contrato de los DRU quien recibió los DRU eso no aparece en el anexo de Carlos Pollitt y que ahora el actual contralor no está entregando la información completa así que lo hago públicamente yo le pido al doctor Pablo Selly que entregue a la asamblea toda la información los anexos básicamente usted no le piensa pedir estos anexos no ya se lo pedimos ya se lo pidió la comisión los tiene que enviar porque si no en el informe va a salir la Contraloría General del Estado no entregó los anexos debidamente solicitados así que aquí es por eso le digo Gonzalo las contradicciones son fundamentales para establecer la verdad a nosotros no nos van a tomar el pelo y a los ecuatorianos tampoco buscando la verdad Gonzalo Rosero credibilidad